Enseñame el cielo con luciérnagas Siempre a mi lado estás Nada importará Enseñame los árboles con luciérnagas En mis ojos brillarás Ya no debes llorar En la oscuridad miedo no hay No importa el lugar Solo observa la luz Para ser cool Hola, mi amor Pido por un mejor día Veo un arco iris en ti Sin dolor, sin pesar Hola, mi amor Pido por un mejor día Tu luz me guía Y veo la claridad de la vida Enseñame los árboles con luciérnagas En mis ojos brillarás Ya no debes llorar No me fallarás No me fallarás Eso es verdad Solo hay esperanza Solo observa la luz Para ser cool Hola, mi amor Pido por un mejor día Veo un arco iris en ti Sin dolor, sin pesar Sin dolor, sin pesar Hola, mi amor Pido por un mejor día Tu luz me guía Y veo la claridad de la vida Veo la claridad Veo la claridad de la vida